Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de estar en directo y se ha movido el cubo. Aquí os dejo el fragmento donde se mueve el pedazo de hierro impresionante de la nueva actualización. Antes de todo chicos, suscribiros aquí porque tenemos un sorteo activo de una tarjeta de 10€ nada más lleguemos a los 5.000 suscriptores. Todos los requisitos los tendréis abajo aquí en la descripción. Además chicos, vamos a pegarle un like todos porque a vosotros no os cuesta absolutamente nada y a mí me hacéis muy feliz. A ver si podemos llegar a 150 likes. Ahora no me voy a demorar más, os dejo con el fragmento. Mira chicos, mirad la nueva granada y de repente si no apunto, la sigo teniendo en la mano, ¿vale? La sigo teniendo en la mano. Pero el gesto es como si fueras a tirar una granada normal. Vale, si la tiro, ¿qué pasa? Nada, nada, se sigue a la misma granada, ¿no? Sí. Sigue con la misma granada. Sí, es la nueva, vale, es la nueva granada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Está creciendo, está creciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola chavales! O sea, yo tiro la granada, tiro y se empieza a mover, y se empieza a mover. Y se empieza a mover, chavales. ¡Qué tocho! ¿Qué os ha parecido, chicos? A mí, sinceramente, yo cuando estaba en directo, he flipado. He flipado. Se ha movido el maldito cubo cuando yo estaba en directo. Gente, ha sido brutal. Hemos sido más de unas 160 personas mirando el directo. O sea que, chicos, suscribíos, hermanos, porque este canal es la hostia que está a punto de llegar a los 5.000 suscriptores. O sea que, chicos, no olvides que subo vídeos y directos todos los días esperando a la tienda. Ahora sí, chicos, me despido. Adiós.